Esta madrugada, en otras noticias, un incendio destruyó una vivienda en Chorrillos, el fuego lo habría causado una mujer porque estaba ya cansada que su pareja consumiera drogas en la casa. Un incendio redujo a cenizas esta vivienda en la Manzana Velote 19 en el asentamiento humano Nueva Granada, en Chorrillos. La vivienda pertenece a Luis Ríos Alfaro, vivía solo y según testigos, utilizaba el inmueble como fumadero. En la casa se encontraba un joven conocido como Beluca, era adicto a las drogas y su esposa culpaba al dueño de la propiedad de su vicio. La mujer optó por la medida más radical para terminar con sus problemas, quemó la casa. Y como sabe que su marido se pone a fumar ahí, ella piensa que con quemar la casa, su marido no va a fumar. ¿Cómo puede ser posible que vengan y vengan a su casa? Eso tampoco, sea lo que sea, no tienen por qué cosa venir. Es un chico que no tiene nada, es un chico puro y peor, ahora lo dejaron calato. El dueño de la vivienda escapó del lugar al notar la presencia de la policía. Tendría problemas con la justicia. Ahora lo están buscando a Rocola, el Rocola no quiere porque si lo van a meter presa. ¿Rocola quién es? Luis Alberto. Luis Alberto. El incendio no dejó heridos, los bomberos llegaron solo para remover los escombros.